El Baudírio La batalla de Angaco es el encuentro más sangriento entre unitarios y federales que registra nuestra guerra civil Váyase para adentro ¿Qué quieren? Tranquilo, Baudírio, necesitamos tus caballos y comida Solo se van a llevar un par de caballos Y a ti, Baudírio, te llevan Tenés que cuidarte, tenés que cuidar a ese niño Está bien, sé que necesita ayuda, déjeme que le acompañe, usted necesita un hombre Y aquí estoy yo Gracias, tengo que ver a mi niño Yo sé esperar ¿No estarás queriéndote ir a buscarlo al Baudírio? Por un sendero de arena Del viejo San Juan Fue perdida de Olinda ¿Hasta dónde llegarás? Acuesta llevas un niño Acuesta su soledad Dulce niña inocente ¿Hasta dónde llegarás? ¿Hasta dónde llegarás? Agua, viento y dolor Amor Amor Difunta Correa Correa Mujer Bendita Misterio Envuelve Protege Difunta Ayuda Te pido Devota Difunta Suplico Tu gloria Bendita Difunta 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 Correa La verdadera historia Un guión cinematográfico de Pepe de la Colina Difunta Correa Mujer Mujer Bendita Mujer Misterio Envuelve Protege Difunta Ayuda Te pido Devota Difunta Suplico Tu gloria Bendita Difunta Ayuda Laombana La boda La boda Divunta La La Te pido Supongo Tau Libra eb